Aquí una pequeña muestra de lo que es Gobernador Gregorés, saliendo de este hermoso pueblito ubicado en la provincia de Santa Cruz. Este pueblito posee algo que sirve bastante, que es el asunto del cajero automático, que funciona con tarjetas de cuenta RUT, que eso es muy bueno y hace un cobro de una comisión, pero no es tan alto en el fondo, así que sirve para los pequeños gastos que uno va haciendo de comprar víveres y uno que otro hospedaje. Así que este es uno de los puntos importantes. Nuevamente, como ya es costumbre, salgo con viento en contra. Así que es un avance un poco más lento, pero en esta ocasión también, ya como en el capítulo anterior, me apoyo un poco con la música para poder sacar esa condición del viento y poder mantener la mente un poco más despejada y quitando esa parte incómoda del viento en contra y el sonido que genera. Tuve que acudir nuevamente un poco a la música. Estoy escuchando música para poder hacer un poco más, no tanto menos, sino que con la música dejo de sentir un poco el viento y ayuda bastante a salir un poco de la condición que existe. ¡Vamos, vamos! Es muy difícil describir el color de las nubes en estas fechas. Es como un plomo metalizado, circunvirúmbico, no sé, gris, planta. ¿Qué opinas? El otro día en el lago Cardiel también había un color muy difícil de interpretar. Pero, igual, si no es lento, activar un poquitito el viento. Son cansadoras estas rutas, pero se dejan mucho aprendizaje. Se respiraba harto y profundo. La subía. Me tocó una subida que la subí de pie todo el rato. No caminando, sino que pedaleando de pie. Y nunca me agité, ni nada así. Fue una buena respiración. Mantuve el ritmo. La cadencia del pedal. Todo bien. Me gustó. Fue una bonita experiencia. Fueron como 6 kilómetros de subida intensa. Llegué a un hermoso lugarcito. Estaba con cerco una parte, pero creo que puedo pasar. Acá hay un río. Así que, también está bueno. Lo que puedo hacer, como ando con la bicicleta muy cargada, puedo pasar por ahí. Por este lado. Igual pasa. Puedo pasar yo, armar carpas. Y después ya mañana... No, acá está re liendo. Está re liendo. Ya se ve el atardecer. Aquí se nota que no sube. Puedo instalar. Ya, eso es. Y aquí quedó refugiado del viento. Refugiado de todo. Está para quedarse unos días acá. Hay como una... Ya. Voy a desarmar la bici y me voy a traer todas las cosas para acá. Para que empiece a bajar la temperatura. ¡Vamos! ¡Vamos! Rutas larguísimas. Son varios kilómetros de muchas rectas. Desierto. Viento. Pampa. Acá pude ver... Acá pude ver... Uno es... Un... Son como ñandú más chiquititos. Y después me... Dieron la información... Para mí eran unos peces de pavos. Pero... Como son ñandú más chiquititos. Tienen un plumaje más... Apegado al suelo. Y acá le llaman... Charito. Así que... Aprendí que los charitos son los... Como los ñandú pequeños. Primer día... Ahí... Al laito del río. A veces se piensa de que... Uno... En viaje en bicicleta termina siempre debajo de los puentes. O termina como en lugares más o menos... Medio inseguros. Pero en realidad... Siempre está... Esta... Magia de... Con tiempo empezar a visualizar dónde quedarse. Y al final uno termina... Eligiendo lugares... Como este. Un hermoso lugar. Como siempre. Buenos días. Situación actual. Carpa. Y... Amanecer. Oh. Casi me caigo. Estoy re motivado porque... Me levanté tempranito y... Y la inspiración de... De venir escuchando música... En un ambiente tan libre... Abierto... Me puse... Agarré la guitarra y me puse hacer un tema como a las... Siete o ocho de la mañana. Y ya lo tengo... Listo. Eso es inspiración nomás. Pues inspiración máxima. Y me gustó harto el tema. Me ha gustado harto. Lo voy a enlazar a un... Video que grabé así. Dije... Voy a grabar... Van a ser... Eh... Videos... De bajo presupuesto. Videoclip de bajo presupuesto. Que es... Yo andando nomás. Pensando en cualquier cosa. Y a base de eso... Hice este tema. ¿Qué tal? Ahí. Bonito lugar para acampar. Hay viento... Venturri... Pero como siempre... Hay harto viento... Acá. Ahora a cocinar... Terminar el tema... Y... Va a quedar... Va a quedar plasmado hoy. Camino... Abiertamente despejado. De allá veo como una... Unos cerros nevados. Así que la temperatura... Debería empezar a cambiar. Estoy en una temperatura... Que no ha bajado tanto. Hay noches que baja harto. Y otros días que... Se mantiene como... No sé... Ocho grados la mínima. Pero... Ahora... Me meto hacia el sector... Donde hay miedo. Así que... Cambiará. Yo creo. La mítica balmera. No... No... va quedando menos ya bajo caracoles 121 y estoy cerquita de las horquetas como a 20 kilómetros de las horquetas río mayo no tengo idea perito moreno tengo dos opciones irme por perito moreno por la 40 o sea estoy hablando de después cuando vaya a los antiguos tengo esa opción de perito moreno o tomar la 41 en su debido momento tomar la 10 me estoy adelantando estoy haciendo un propio spoiler vamos estoy escuchando un disco de Pink Floyd también me ha ido bien con ese se me ha pasado un poco más más o menos todos estos kilómetros de recta recta después en el seguimiento iban a cachar que era 40 kilómetros de recta y con viento y con viento aquí van a poder apreciar lo que comenté en esa fracción de partida subida y miren las rectas que son son rectas de 40 50 kilómetros de desierto y rectas pero se hace muy monótono y de ahí la salvedad de la de escuchar música ayuda bastante a sopesar es ese tránsito en una foto en una foto prácticamente la barqueta no es ni un pueblo nada es solamente como un hostal en este lugar me quedé el día de o sea la noche de ayer las orquetas este es el único lugar donde se puede encontrar así como tiene alojamiento uno puede tirar carpa se puede conseguir agüita baño amable la gente de acá de las orquetas ahora me quedan 108 kilómetros hasta llegar a Bajo Caracoles me voy a abastecir de agua acá y prosigo vamos vamos a ver como anda el viento hoy día en corta da lo mismo ya da lo mismo saca el viento de mi cabeza como es la tónica entré a una a una recta como de 50 km hoy día el viento está un poquito más más tranquilo o puede ser de que en realidad el viento esté pegándome un poquitito diagonal hacia adelante así que por eso no se siente tan pesado así que este es el panorama 50 km en línea recta hacia allá es temprano son las o sea son las 11 y media lo que pasa es que está amaneciendo como a las 10 de la mañana ya está demorando el amanecer así que el día empieza un poco más tarde después de 60 km encontré como una entrada a un sitio este sitio tiene un morro esto ayuda a que es más chiquitito que el morro chico allá cerca de Villa de Buenche pero me protege del viento porque el viento está pegando fuerte así que hasta acá voy a llegar hoy y voy a buscar donde armar carpa así que eso y hay un cerrito para subir es temprano así que voy a sacar mi fuente y me voy a comer mi fideo allá arriba aprovechando de ver que es lo que hay por allá nuevamente tramos largos ahí está la curva del día empieza a hacer como una vuelta en U hasta encontrar nuevamente el rumbo derecho derecho para poder llegar hasta un punto intermedio antes de bajo caracoles como es tan plano cualquier cerrito en realidad sirve para poder protegerse del viento y este es el caso de este morrito que estaba ahí al costado y se ve el relieve que en realidad me sirve bastante para cubrirme del viento miren la intensidad de este amanecer que se ve rojo adentro de la carpa acá está la luna y se ve listo para partir acá no se siente mucho el viento porque tengo el cerrito a este costado pero ya tengo todo desarmado o sea no ya todo armado más bien dicho así que parto en dirección me quedan 50 kilómetros más o menos son las 11 de la mañana y esperemos que sea un buen día como todos y si hay algún percance se aprende de aquel así que siempre va a ser bueno hay que llevar siempre las cosas en favor de uno mismo así que si hay cualquier pequeño detalle se aprende, se aprende, se aprende y cualquier cosa si es que te queda un aprendizaje se transforma en bueno así que vamos si, 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 estuvo muy linda la quedada acá no se repite la curva como señalética lo que más se repite acá es esta señalética inmensidad de desierto grandeza máxima y aquí abajo caracoles son como 25 casas y aquí voy a tener que decidir después decir que me mantengo por la 40 porque aquí estoy viendo de que están las cuevas a las manos por la 40 que arte rupestre hay vistas panorámicas y la 41 está hacia la cordilla así que ahí tengo que decidir pero es chiquitito bajo caracoles vamos a ver ese es bajo caracoles bajo caracoles creo que hay un campo municipal bajo caracoles es el pueblo o sea, en realidad es como un sector de posada se podría decir porque hay un hotel y un hostal hay un retén de policía y esto es lo más cercano que se está de la cueva de las manos por la ruta 40 entre Perito Moreno y bajo caracoles ahí les voy a dejar después escenas de lo lo bonito que que es encontrar a gente muy buena de corazón y eso pasó en bajo caracoles así que un abrazo y gracias por llegar hasta este punto chau 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 Siento el roce del viento sobre mi piel El sol abriga mi corazón palpita al ritmo de la sinuición El camino se hace muy normal cantando en mi libertad Un poco de aquí se plasma en mi vida Somos nómades Nómades del alma Somos nómades Quizás te doy la espalda Somos nómades Nómades del alma Somos nómades Errantes pero en calma Que decidió Buscarle sentido A respirar o O Gracias por ver el video. Somos nómades, nómades del alma, somos nómades, guerrantes pero en calma, somos nómades, nómades del alma. Somos nómades, quizás te doy la espalda, he decidido buscarle sentido a respirar. Somos nómades, quizás te doy la espalda. 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 Somos nómades, quizás te doy la espalda.